Pues, míralos a rodar. Habrá tiempo para muchachos en el futuro. Ahora es el tiempo para estudiar. Tú tienes grandes dones. Te deseo usarlos. Ahora venimos al segundo propósito de esta misión. No solamente quieres agradecer a Dios, sino pedirle su ayuda. Tú y los otros jóvenes aquí están en un momento inicial. Las decisiones que tomas ahora dan a eternidad en el rumbo de su vida. Ustedes utilizan la vida de Dios para llegar a ser la persona que Dios quiere ser. Dios da unos mandamientos para diálogos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!